... Estamos llegando por la calle del reloj a la Plaza Mayor donde como podéis ver se están instalando los stands para la feria agroalimentaria que va a tener este fin de semana, la feria de la alubia, que va a ser una edición un poco especial por lo del COVID. Desde la Plaza Mayor de La Bañeza, Emilio García, para La Bañeza, hoy televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!